Música Soy Ramiro López, el chamán llanero, el único, el original, el propio Me pueden buscar en Youtube como el chamán llanero Y me pueden encontrar en Facebook como Ramiro López, el chamán llanero Soy el único capaz de solucionar un problema en una hora Soy el único capaz de dar la vida Y también soy capaz de quitarla por medio de la brujería y por medio de la magia negra Por medio de Belcebú, de Lucifer, de Satanás, por medio del diablo Yo no trabajo con Dios, ni con Jesús, ni con María Yo trabajo directamente con el diablo Yo no trabajo con la religión católica, ni con la religión cristiana Yo trabajo con el diablo, evangélicos Yo trabajo directamente con el diablo En ninguna religión donde se nombre a Jesús, con ninguna de esas trabajo yo Yo trabajo directamente con la de mi padre Belcebú La de mi padre Lucifer, la de mi padre Satanás Yo trabajo directamente con la religión Yo trabajo directamente con el diablo